El maestro Quiero decirte, ¿Dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron y encontraron todo, tal cual Jesús les había dicho, y prepararon la Pascua. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Mojaré este pan, y a quien se lo dé, ese es. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Coban y repártanlo entre ustedes. para lo demás. Esta es mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por aquí, ¿por qué no puedo seguirte ahora? ¿Dar tu vida por mí? En verdad te digo, antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Gracias por ver el video. Nosotros no sabemos a dónde vas, ¿cómo conoceremos el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a mi padre si no es por mí. Si me conocen a mí, conocerán a mi padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al padre y eso nos basta. Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. Si me ven a mí, si me ven a mí, ven al padre. Entonces, ¿cómo es que dices, preséntanos al padre? Yo les aseguro que si creen en mí, todas las cosas que yo he hecho, ustedes también podrán hacerlas. Y como ahora voy al padre, las harán aún mayores. Mientras permanezcan en mí y mis palabras, permanezcan en ustedes, todo lo que pidan, lo conseguirán. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Amén, así como yo he cumplido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Les doy un último mandamiento. Aménse los unos a los otros como yo los he amado. Amén. 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 Sí. Sí. Siento una tristeza enorme al punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Siento una tristeza enorme al punto de morir. 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 para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. La carne es débil, pero la carne es débil, pero la carne es débil. La carne es débil, pero la carne es débil. La carne es débil, pero la carne es débil. La carne es débil. Padre, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Padre, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. El Espíritu del hombre será entregado. Levántense, vámonos. Que el que me va a entregar, que está cerca. ¿A quién buscan? A Jesús, el nazarino. ¿Judas, con un beso entregas a tu maestro? Sí. ¡Atrápelo! ¡Maldito! ¡Atrápelo él! Pedro, siga esa espada. No bestia al que espada mata. La espada muere. ¡Vamos, muchachos! ¡Llévenselo! 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 ¡Espero que los caminos de las maneras son los que están trajen! Fue grande, vamos, apurate que es que tenemos todo el día, tenemos que llegar, ¡vamos! Apurate, rápido, vamos, tenemos que llegar, ¡avanca! ¡Avanza, maldito! ¡Rápido! ¡Vamos, camina! ¡Rápido! ¡Apúrate, muchachos! ¡No tenemos todo el día! ¡Móvete! ¡Tenemos que ayudar! ¡Vamos, apúrate! ¡Vamos, camina, maldito! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Caminale! ¡Vamos, soldados! ¡No tenemos todo el día! ¡Tenemos que llegar rápido! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Avanza! ¡Te estoy diciendo que avances! ¡Lo tenemos todo el día! ¡Tienes que avanzar! ¡Muévete! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡No tenemos todo el día! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Avanza! ¡Avanza, maldito! ¡No tenemos todo el día! ¡Vamos! Apúrate, vamos, camina, no tenemos todo tu tiempo, muévete rápido, camina Galileo, avanza, muévete, eres muy lento, tienes que avanzar rápido, camina maldito, apúrate, muévete, vamos, avanza, no tenemos todo el día, camina Galileo, vamos, rápido te estoy diciendo, muchachos, díganlo ahí, adentro nadie, vamos, entra, camina, camina, camina,